Para José Luis Funes, presidente de la Gremial del Taxi en Madrid y de la Unión Nacional del Taxi, el estudio de la OCU no responde a la realidad y es solo afán de publicidad por parte de esta organización. Cree que este ataque hace mucho daño a un sector en el que el mal comportamiento de unos pocos no puede acabar con el prestigio de los más de 17.000 taxistas que en la actualidad hay en la Comunidad de Madrid. Funes aseguró durante una entrevista a 8Madrid Sur Televisión que en las oficinas del consumidor sus sectores en el transporte el que menos reclamaciones tiene y animó a los usuarios a que tengan algún problema en el taxi a que denuncien. Ante las denuncias de la OCU ha asegurado que los servicios jurídicos de la asociación están estudiando la posibilidad de interponer una querella por supuestas calumnias. Está trabajando el departamento jurídico con gran intensidad porque el daño que se ha causado es muy grande. En opinión nuestra, esta organización de consumidores ha tenido en esa querella criminal por difamación y por calumnias ha tenido un afán de lucro porque el afán de lucro que nosotros entendemos que tenía esta organización era el de conseguir el máximo impacto mediático de su organización, la máxima publicidad para su organización en medios y lógicamente el daño y el perjuicio ha sido muy grande porque estaba enfocado a ello y estamos valorando la reclamación económica de cantidad en esa querella para resarcir el daño importantísimo que ha causado. Sobre los problemas que vive el sector, Funes recordó los casos de taxistas ilegales que sin ser de la profesión ofrecen sus servicios, con el consiguiente peligro de no poder reclamar en caso de problemas. Además anunció que en los próximos días firmarán un convenio con la Comunidad de Madrid para instalar nuevos y más modernos sistemas de vigilancia, como por ejemplo cámaras conectadas a un centro de control.